Oración de acción de gracias para que los jóvenes agradezcan a Dios Bueno y misericordioso Dios, gracias por la vida y tu amor, en este momento te pido por los jóvenes del mundo, ellos sienten que se están ganando el universo, dejando a un lado muchas veces que tu eres quien los ayuda, te pido Dios, que cada joven aprenda a ser agradecido por cada cosa que tiene, por cada cosa que logran, porque tienen vida y salud, hazlos entender que fuera de ti, nada pueden hacer, pues tu eres su sustento, libertador, fortaleza, paz y amor, así mismo que cada joven agradezca el plato que tiene en su mesa, ya que hay muchas personas con hambre hoy en día, también es mi anhelo verlos agradeciendo por el acto de respirar, caminar y alzar sus brazos, permite que puedan agradecer el tiempo de estudio, agradecidos porque se pueden preparar para ser profesionales, que puedan reconocer tu bondad y cuan maravilloso has sido con ellos, además enséñalos a glorificarte en todo tiempo para que te honren desde un nuevo día, hasta haber cumplido aquello que querían, incluso que te den gracias por no recibir aquello que tanto anhelaban, que den gracias por tu misericordia para con ellos y por tu hermoso sacrificio en la cruz, por tu perdón y fidelidad, que agradezca y atesoren su hogar, su familia, sus padres, sus hermanos, los amigos también que den gracias gracias por la calidad de vida, por sus ingresos si los tienen, asimismo por la energía que tienen para cumplir las actividades diarias, por cada risa, por tener bien los cinco sentidos para poder bailar, cantar, escuchar, brincar, por el aire que respiran porque son libres, que sean agradecidos porque cada día pueden mejorar, porque se les den sus planes, se cumplan sus sueños y puedan decir gracias Dios porque todo fue por ti, que agradezcan cuando consiguen una buena pareja, porque construyen un futuro bajo la voluntad de Dios, sean también gratos por el techo que tienen, que reconozcan que todo lo que son, es porque así Dios lo permite, que reconozcan el señorío de Cristo en sus vidas, así como Abel fue agradecido y dio lo mejor que tenía, asimismo que también puedan ser como el rey David, que escribió muchos salmos dando gracias a Dios, al igual que Salomón, el hombre más sabio que entendió el principio de dar gracias, amén.